Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 16 al domingo 22 de octubre del año 2017. Como te encuentras, espero que estés muy bien. Como sabes, empiezo las lecturas con las cartas de Doreen Virtue. Igual agradezco de corazón a corazón a cada uno de ustedes que comparte estos videos angelicales. Vamos creciendo en número, lo cual me da un gusto enorme. Infinitas gracias a cada uno de ustedes que hace esta labor. Bueno, como sabes, al igual de mis cartas, escojo tres cartas, una para mediados, una para principios, una para mediados y una para el fin de semana. Y me guío por mi intuición. Tú puedes hacer las mismas lecturas con tus cartas, las que tú sientas que son las cartas adecuadas, y hacer tus lecturas. Por el día lunes y martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo. En esta ocasión, como mensaje adicional, escogí las cartas de la sanación con hadas de Doreen Virtue, que son estas de acá. Y escojo una carta con mensaje. Es esta. Muy bien, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. Recuerda, este video es un poquito más corto de lo usual. La Virgen nos quiere dejar saber para esta semana boundaries, límites. Y dice lo siguiente, I'm clear and honest with others about my expectations. Yo soy claro y honesto con los demás acerca de mis expectativas. Esta carta salió hace algunas semanas también. Entonces, bueno, seamos claros en qué es lo que deseamos, qué es lo que esperamos. Pero recuerda siempre de una manera gentil y amorosa. Este, mencionaba en este video donde se dio esta carta, a veces nos cuesta trabajo poner límites o decir que no, ¿no? De hecho, el mexicano se caracteriza mucho por no poder decir no. Interiormente la respuesta es no, pero para no quedar mal o lo que fuera, la razón que tuviera la gente accede. Entonces, bueno, es importante poner límites de una manera amorosa. Yo hasta ahorita he tenido una sola paciente que estaba trabajando a través de la mentira y el engaño, haciéndose la víctima. Y sí tenía cosas que trabajar, obviamente, y llegó un momento en que fue tan nociva su energía y su actitud, en que la tuve que hacer a un lado y decirle que buscara ayuda con otra persona. Y esto es algo difícil, nos cuesta trabajo, ¿no? Porque, bueno, entras primero en la indecisión, ¿no? Que le quieres ayudar y que tanto es cierto y que tanto no. Pero llegó un punto en el que desde por sí sola salió la verdad. Y entonces, bueno, tuve que rechazar a esta persona por razones obvias. Muy bien, comenzamos con la lectura para el día lunes y martes. La carta dice, eres luz, y es el arcángel Jofiel, que nos recuerda que somos luz, perdón, miren Uriel, que nos recuerda que provenimos de la luz, y dice lo siguiente. Provienes de la luz, de la fuente. Por lo mismo, brilla con tu propia luz, expándete. No hay límite, ni espacio, ni tiempo. Brilla e ilumina. Ok, para el día lunes y martes, para el miércoles y el jueves, dice humildad, gratitud. Es el arcángel San Dalfón. Y dice, humildad proviene de humus, que significa tierra. Gracias San Dalfón por no dejarme perder de vista mi origen y dar gracias por mi vida. Esta carta tiene que ver mucho con nuestra esencia, con quienes somos. Entonces, es el reconocernos en nuestra alma, dar gracias por quienes somos, y multiplicar estas bendiciones, tanto para nosotros como para los demás. Viernes, sábado y domingo, la carta dice balance, es el arcángel Jeremiel, y dice, arcángel Jeremiel, ayúdame a hacer un balance de mi vida, sin juzgar, eso es muy importante, sin juzgar, hago un inventario, reconozco, reconozco mi crecimiento y reevalúo mis metas. Cuando sale esta carta, Jeremiel nos está pidiendo como hacer una pausa, distanciarnos un poquito de la situación, ver desde afuera como si fuera una obra de teatro nuestra vida, y ver cada uno de los personajes, qué está haciendo, qué es lo que logramos, reconocer nuestros logros, ver qué es lo que no logramos, hacer la pausa, vivir el presente, reconstruir si queremos seguir un camino de las metas que no hemos todavía alcanzado, o hacer metas nuevas. Eso es en cuanto a esta carta. Y bueno, para finalizar, muchas felicidades y bendiciones para quienes festejan años o cumplen años. La carta dice libertad. Así se ve la carta. Entonces, bueno, esta carta a mí me recuerda un poquito, si dice libertad, en que somos seres individuales, si estás en una situación en la que tienes que poner límites, recordarte constantemente que eres luz, reconocer tu propia divinidad, reconocerte a ti, y hacer un balance, y sale además la libertad, entonces, bueno, tenemos la libertad de cambiar de opinión, de cambiar el rumbo, de cambiar las cosas, ¿no? A veces sentimos que estamos atrapados en una situación, y no es el caso. Lo usamos con la libertad de hacer de nuestra vida, o de cada día, un día mejor, y cambiar las cosas, ¿ok? Entonces, hay muchas veces que el ego nos deja pensar que no podemos cambiar las cosas por tal situación, ¿no? Sea por los padres, o por los hijos, y siempre hay una excusa por la cual no podemos hacer estos cambios, pero no. Tenemos la libertad de hacer cambios, y, bueno, por eso a veces las personas se divorcian, ¿no? Que, bueno, cuando se conocieron, es el amor, y todo fluye, y luego ven, bueno, pues en realidad no somos tan compatibles como pensamos, y, bueno, desgraciadamente esto no me está funcionando, ¿no? Después de equis cantidad de años, y, bueno, es cuando la gente decide mejor separarse, y muchos se separan de buena manera, y como amigos, y que entienden que, bueno, no era lo que ellos estaban esperando, es por ahí más o menos por donde va la situación en cuanto a los límites, ¿no? Bueno, te deseo una muy bella semana, nuevamente te agradezco que compartas estos videos, hasta la próxima semana, con mucho amor, Namasté. 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 Namasté.